De las 9 de la mañana seguimos en desayunos. En las últimas semanas, la salida de capitales, la suba del dólar, la incertidumbre por el previsito de la seguridad social han marcado la agenda económica. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos inició el ciclo de recortes de su tasa de interés, lo que marca también el fin de un ciclo de varios años de subas en las tasas. ¿Qué efectos tienen todos estos fenómenos en la economía nacional? ¿Qué peso tiene el momento económico que atraviesa el país o qué peso puede tener en la campaña electoral? De todo eso vamos a tratar de hablar en los próximos minutos con el economista del Dolema. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias por venir. Capaz que empiezo con algo muy, muy genérico, y es cómo describirías el momento económico en el cual está transcurriendo la campaña electoral. Bueno, en general, para 2024 se esperaba, o al menos yo esperaba, que del mundo y de la región Uruguay tuviera cierto respiro. Respiro en el sentido de una baja en la tasa de interés de la Reserva Federal, algunas medidas económicas de China que más tarde de lo que se pensaba en el año las terminó adoptando estas últimas dos semanas y que han sido de gran intensidad. Un respiro desde Argentina, porque Argentina se empezó a encarecer, y desde Brasil quizás más de lo mismo, sin grandes alteraciones respecto a lo que venía. Y además nos dio un respiro la pluviometría, que a la medida que llovió, eso está ayudando significativamente en la recuperación que ha tenido Uruguay. Hasta ahora el año yo diría que está más o menos dentro de lo esperado, quizás la recuperación empezó un poquito más tarde, pero se va a extender un poco más. Probablemente vamos a ver recuperación o crecimiento relativamente razonable de Uruguay hasta el primer trimestre o el segundo trimestre del próximo año. Y hacia adelante, bueno, mucha incertidumbre. O sea, así como hubo un respiro en 2024, mucha incertidumbre. No solo incertidumbre por los factores internos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del plebiscito de la seguridad social, sino porque estamos a un mes de la elección en Estados Unidos, que es una elección muy pareja, y que los candidatos, en este caso Trump y Kamala Harris, desde los dos lados se ven riesgos importantes para los próximos tres o cuatro años en la economía mundial. ¿Qué tan distinto puede ser el mundo con uno u otro presidente en Estados Unidos desde el punto de vista de la economía mundial? Bueno, partimos de un tema que es muy distinto al que tenía, por ejemplo, cuando ganó Trump en el 2016. Hoy Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 7% del producto. Una deuda pública por sobre 100% del producto. Trump no ha cambiado su discurso, sigue diciendo que los impuestos que bajó los va a mantener bajos, va a renovar la baja de impuestos. Su política comercial sigue siendo una política comercial más bien de enfrentamiento con China y con otros bloques. Cuestiona a la Reserva Federal en su independencia y demás. Por otro lado, en el caso de Kamala Harris, respeta la independencia de la Reserva Federal, probablemente esté dispuesta a hacer un ajuste fiscal y ahí eso puede afectar globalmente, por ejemplo, desde el punto de vista tributario. El impuesto global corporativo que se ha estado discutiendo, que es subirle el mínimo impuesto corporativo a un grupo significativo de empresas en el mundo, es algo que está en la agenda de Harris, que está en la agenda del gobierno demócrata y que puede tener consecuencias. Y por otro lado, no es tan claro que haya una diferencia significativa desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la predisposición a ser un poco más proteccionista de Estados Unidos con Harris. Entonces, uno diría, es un escenario para el mundo complejo, cualquiera de los dos que gane, probablemente sería menos complejo para América Latina si ganara Harris, dadas estas señales en términos de tasas de interés, déficit fiscal, dólar más fuerte, que siempre nos complican mucho y que ya nos complicaron. O sea, en el 2018, en el segundo año de Trump, Trump declaró una guerra comercial, su déficit fiscal aumentó, el dólar se fortaleció en el mundo, las tasas de interés subieron, los commodities se deprimieron, eso primero golpeó al mundo, segundo, golpeó a los países emergentes, tercero golpeó a Argentina y también nos golpeó a nosotros. Entonces, ese es el cuadro para los próximos años. Yo diría, es un escenario el que tenemos 2024 de respiro, razonable, pero todavía en 2025, ya en los próximos años, con mucha incertidumbre, la de Estados Unidos y su elección, la del plebiscito a nivel local, la de Argentina, porque el test duro y la prueba difícil para Argentina empieza ahora. Creo que la última vez que yo estuve acá dije que bajar una hiperinflación era mucho más fácil que bajar una inflación moderada. Ahora el desafío que tiene en el gobierno Miley es bajar la inflación del 3-4% que empieza a ser más rebelde y segundo, dar señales o mostrar que la economía se recupera significativamente. Ahora que mencionás a la situación en Argentina que hace unos días conocimos los últimos números de pobreza que son escandalosos por ponerle un adjetivo. Terribles. Hace unos días Miley habló públicamente y dijo como bastante exitista sobre las posibilidades hacia 2025. ¿Cuánto te parece que tomando las medidas que está él tomando puede cambiar la situación? Bueno, no depende solo de él como no dependía solo de Macri en el 2018 y es paradójico pero sus afinidades a veces ideológicas o cercanías hasta digamos en términos de relacionamiento con Trump parecerían o le significan a él digamos que puede ser una gruda y si Trump ganara por ejemplo y tomara medidas de la naturaleza de las que estamos diciendo al final como le pasó a Macri lo puede perjudicar. Entonces por un lado se ha hecho una parte que era la esperable el ajuste fiscal un ajuste que es con la aceleración de la inflación que licuó el gasto público ese tipo de ajuste digamos en esta primera etapa está dando los resultados que él esperaba desde el punto de vista macroeconómico pero hacia adelante la duda es si el mundo lo va a acompañar con commodities que se fortalecen con condiciones financieras que son favorables. ha tenido suerte en este último en este último trimestre porque lo que estábamos hablando previamente ayuda la política de China las medidas que adoptó China han levantado un poco los precios de los commodities este rebote de la soja tiene que ver con eso por otro lado la Fed está bajando las tasas de interés eso en algún sentido debilita el dólar en el mundo y demás pero yo diría que más allá de un rebote natural que puede tener la economía la duda va a estar en si es capaz de sostener eso del punto de vista económico a medida que avance la década y eso no sólo depende de lo que haga depende de la política en Argentina y ahí es aún más incierta vienen elecciones legislativas en donde va a haber un test importante empieza a haber un desgaste evidente en la aprobación de Milley y vamos a ver cómo reacciona Milley como líder y estadista cuando no tiene un apoyo significativo que es lo que ha tenido hasta ahora o sea su tipo de personalidad igual que en el caso de Trump a veces nos hacen dudar respecto a que la calidad de la política y la gobernabilidad pueden ser muy distintas en escenarios adversos desde el punto de vista de la aprobación que en escenarios con viento a favor entonces creo que Argentina va a tener rebote en materia económica ese rebote la duda es si se va a sostener más allá de 2025 segundo Argentina va a estar más cara aún de lo que se ha venido encareciendo eso en algún sentido ayuda a Uruguay ¿por qué va a estar más cara? porque probablemente para darle una reducción adicional a la inflación de este 3-4% mensual ir a la inflación que quiere mi ley va a necesitar que el tipo de cambio evolucione a un ritmo menor al que ha venido evolucionando o sea que el precio del dólar que está moviéndose el oficial al ritmo del 2 va a dar al 1 y eventualmente más estable y en ese sentido eso nos beneficia nos puede beneficiar pero es puede ser pan hoy hambre mañana y puede además estar muy comprometida por la gobernabilidad por la aprobación por la resistencia del punto de vista político si no hay una recuperación muy significativa que fue lo que tuvo Menem en el 91 en el 92 porque el mundo lo ayudó lo ayudó Brasil que se encareció significativamente con el plan real si eso no está yo creo que la sostenibilidad más allá de 2025 de ese rebote es muy dudosa Aldo en una de tus últimas columnas en el diario El País te posicionas francamente en contra de la reforma que impulsa el PIT-CNT hablas que desde el punto de vista económico las consecuencias serían mucho peor que la pandemia porque tendrían un impacto más profundo y además de permanente quería que me que me explicaras cuáles son los aspectos que van a a deteriorar de alguna manera la situación del país de aprobarse la reforma del PIT-CNT Bueno, ahí hay varios aspectos yo creo que lo que más se ha destacado es la presión fiscal que puede venir de que se apruebe el plebiscito de la seguridad social ese es un cálculo contable si se baja la edad de retiro si se suben pensiones y jubilaciones hay estimaciones que ha hecho el propio BPS de mayor gasto mayores prestaciones y obviamente que eso inevitablemente para un gobierno nuevo va a llevar a tomar decisiones desde el punto de vista de la carga tributaria quizás no en lo inmediato porque en lo inmediato el efecto no lo vamos a ver en 2025 pero empieza a verse en el largo plazo y las cuentas públicas la situación fiscal se mide por el largo plazo y la sostenibilidad entonces eso es lo que ha estado más en discusión y yo creo que está bien que esté en discusión porque es una presión adicional pero paralelamente a eso hay otros temas o sea en la medida que hay una confiscación de ahorros que son de los trabajadores que pasan a un fideicomiso en el banco de previsión social parecido a lo que ocurrió en Argentina a fines de la década de la primera década de este siglo hacia 2008 es realmente un cambio importante respecto a cómo Uruguay se ha manejado en una política de Estado Uruguay el sistema mixto previsional ha sido una política de Estado o sea ha sido respetada por todos los gobiernos por los tres partidos que han gobernado desde los 90 hasta ahora y en general es reconocido en la región y a nivel global es puesto muchas veces como ejemplo entonces este es un cambio muy significativo que puede tener otras consecuencias desde cómo se ve el riesgo país cómo se ve la percepción de Uruguay en el resto del mundo hay claramente una violación a los derechos de propiedad entonces eso es más difícil de estimar yo ahí trato de ser a veces un poco más escéptico y cuidadoso con los números si tú ves ahí en esa columna hay más bien un raconto de aspectos cualitativos y de efectos sin cuantificar porque cuantificar significa también ver todas estas otras consecuencias que tendría el impacto en crecimiento potencial el impacto en la inversión si la carga tributaria sube afecta la inversión y afecta también al crecimiento no olvidemos que si se va a financiar mayores prestaciones sociales o en este caso por el lado de la previsión no va a ser el IVA el candidato dado la economía política que esto tiene no van a ser impuestos menos onerosos desde el punto de vista del crecimiento en general se va a ir a las utilidades de las empresas se va a ir a incluso las propias remuneraciones de las personas y eso tiene un impacto hasta indirectamente en emigración o sea personas que puedan pensar de que Uruguay entra en una situación mucho más complicada eventualmente emigran y es evidente que en una situación de mayor endeudamiento para enfrentar esto o de mayor carga tributaria con mayor crecimiento con este menor crecimiento en el largo plazo eso tiene un impacto en la clasificación de riesgo país y Uruguay va a quedar asociado a un país sin grado de inversor no significa que vaya a ocurrir inmediatamente que vaya a ocurrir en marzo ni que vaya a ocurrir en el 2025 o en su conjunto va a ir ocurriendo ese deterioro y entonces tiene un conjunto de consecuencias que a la larga son menos crecimiento menos inversión y como digo difícilmente de calibrar completamente todas estas interacciones porque la economía es mucho más compleja que hacer ciertos cambios a veces de efectos en mayor gasto social y con aumento de la carga tributaria asociada para compensar eso va a tener un conjunto de interacciones que es difícil de calibrarlas completamente y por eso hay que ser cuidadosos respecto a el impacto final que esto puede tener y a la medición de ese impacto final pero que es negativo claramente es negativo que tiene consecuencias permanentes negativas también es claro que tiene consecuencias y por otro lado yo diría entrando en un terreno más incluso especulando del punto de vista de cómo la gobernabilidad en el próximo gobierno va a quedar diseñada aún no aprobándose aún no aprobándose yo creo que a los sectores que lo apoyan le va a dar claramente un nivel de capacidad de negociación mayor del que tendrían por su sola representación parlamentaria eso vos lo planteas en la columna pero ahí la duda que me genera es vos entendés que esos sectores van a votar mejor en las elecciones más allá de lo que pase en el plebiscito y por eso tendrían más poder yo pienso que esos sectores si las encuestas son correctas si respetamos las encuestas y vemos que además han sido acertadas este año en las elecciones internas las encuestas tuvieron un desempeño muy favorable desde el punto de vista del resultado acertaron estuvieron muy cerca de los resultados si uno mira las encuestas lo que básicamente las encuestas muestran son dos cosas en el caso del plebiscito el plebiscito tenía una intención de voto cercana al 40% en el primer trimestre subió la seguridad social subió a 50% y ha caído a 40% veremos las encuestas de septiembre que son muy importantes todavía no están todas no hay ninguna de septiembre respecto al plebiscito y esas encuestas lo que dicen es bueno de eso hay que hacer cierto descuentro entre la intención de voto y el ensobrado como dice históricamente los otros plebiscitos digamos que la intención de voto está entre 30 y 40% si no se aprobara lo cual es muy incierto pero supongamos eso eso es un número que claramente respecto a los partidos dentro del frente amplio por ejemplo que apoyan el plebiscito de la seguridad social es un número evidentemente mucho más alto que el que podría tener el partido comunista o el que podría tener el partido socialista entonces la pregunta que va a emerger acá es con un respaldo en el plebiscito mayor como eso se va a traducir en las negociaciones una eventual mesa de diálogo si es que ganara el frente amplio en materia social etcétera ese es el tipo de dudas que emergen desde la perspectiva de la gobernabilidad si va a condicionar o no el diálogo social exacto tres puntos que tiene la papeleta aún en el caso de que pierde así es en la semana pasada sobre todo a partir de la de la designación de Odone como eventual ministro de economía si gana el frente amplio la discusión se digamos se renovó en relación a dos puntos por lo menos que surgieron a partir de ahí uno tenía que ver bueno con esta discusión de qué tan malo sería el escenario si estábamos o no frente a un escenario que podríamos llamar de final del mundo pero también respecto al cuidado por lo menos eso fue lo que intentó poner él arriba de la mesa de las señales que se pueden estar dando respecto a qué tan manejable o no va a ser ese escenario pensando en lo que estaba pasando por ejemplo con el dólar con algunos movimientos en los mercados de capitales vos esa discusión como la viste a ver creo que dos cosas creo que hay una una reacción dentro del frente amplio probablemente ligada al MPP de temor o dudas respecto a cómo las turbulencias financieras podían afectar el tenor de la campaña y así así entiendo la designación de Gabriel como potencial ministro para algo que ya estaba más o menos internalizado en los precios de mercado que estaba internalizado en digamos la elite económica que sigue estos temas pero una cosa es la expectativa otra cosa es que se concrete es una señal que me parece tiene que ver con cuidado hay que dar como dio Tabaré Vázquez en agosto del 2004 una señal respecto a cómo va a ser el manejo económico y una señal hacia la interna también la declaración de José Mujica que no había aparecido en el último tiempo me parece que va en la misma dirección o sea turbulencias en las variables financieras turbulencias en los mercados y demás generan miedo ese miedo puede desalentar votos yo lo entiendo digamos que la reacción va en esa línea y también entiendo lo que el planteo desde el punto de vista de que bueno habrá que hacerse cargo de si esa situación ocurre y de las consecuencias que eso tiene ¿cómo hay que hacerse cargo? bueno es evidente que Uruguay va a tener que procesar un aumento de la carga tributaria si es que quiere mantener sus compromisos desde el punto de vista de deuda de tener sostenibilidad fiscal de no perder el grado de inversor y demás eso es lo que haría cualquier ministro en esa situación ahora eso significa que Uruguay va a crecer menos a la larga que vamos a tener como le pasó a Argentina en el 2008 que vamos a tener un desempeño peor y cuál es la variable que refleja cuando un país empieza a rezagar cuando empieza a quedar digamos un poco más atrás de su ritmo de crecimiento que traía o queda más atrás de Estados Unidos o queda más atrás de los países que van creciendo la variable que hace el ajuste es el tipo de cambio es el dólar porque es una forma de reflejar que nos empobrecemos relativamente y eso es lo que ocurrió qué quiero decir con esto que aún atacando los riesgos de insostenibilidad fiscal aún comprometiéndose Uruguay a que va a que va a cumplir con todos sus compromisos si el plebiscito genera menor crecimiento bueno vamos a ser más pobres en dólares y eso se refleja en el tipo de cambio hoy entonces es perfectamente consistente las dos declaraciones que se han dado de un lado y del otro o sea yo creo que en general esa es la forma me parece que hay que abordarlo lo que ocurrió también en la semana pasada es que con las medidas de China o sea el tipo de cambio y el dólar están afectados por múltiples variables y cuando un economista se pare a decir que tiene una evidente tendencia para un lado o para otro ustedes sean escépticos la audiencia tiene que ser escéptica porque hay muchas variables dando vuelta en el tipo de cambio se incorpora mucha información hay muchas decisiones tomándose la semana pasada aparecieron estas señales desde el punto de vista de digamos de cuál sería el futuro equipo económico del frente amplio quién lo lideraría y al mismo tiempo China tomó medidas el dólar se debilitó en el mundo el real se apreció etcétera y eso yo creo que en algún sentido probablemente la mayor parte del ajuste se completó porque también están apareciendo encuestas que empiezan a mostrar que la probabilidad de que el plebiscito se apruebe digamos es menor todo eso se va conjugando incorporando en la trayectoria de los bonos de Uruguay del tipo de cambio de Uruguay de las variables financieras ¿qué tan distinto sería un Uruguay en su manejo económico si gana el partido nacional si gana el frente amplio en relación a lo que han mostrado hasta ahora? Bueno Uruguay siempre ha tenido en todos parte de la diferencia de Uruguay reciente en la región es que la alternancia en el poder no ha sido traumática si hubiera alternancia en el poder probablemente digamos no se reflejaría en un cambio muy significativo y si obviamente que si hubiera continuidad creo que se profundizarían algunas de las políticas una columna anterior que yo escribí hace un tiempo atrás básicamente ponía esta perspectiva que Uruguay caminante hay camino y se hace camino al andar decía y más o menos está claro que en la campaña política se cuestiona mucho lo que hizo el otro gobierno o lo que dice el otro pero pasada la elección digamos al final Uruguay tiene bastante continuidad con algunos cambios y esa ha sido la realidad y eso es parte de la calidad de la política que diferencia Uruguay con la región y que ojalá se sostenga yo creo que hay un riesgo ahí algunos politólogos están poniendo algún riesgo respecto a la calidad de la democracia y algunas señales de deterioro tendremos tendremos que verlo o sea siempre siempre la la calma a veces es el preámbulo de una disrupción pero esto de que desde el punto de vista de la campaña hablábamos unos minutos antes no haya un clivaje claro como dicen los politólogos no haya un tema que divida agua salvo el plebiscito digamos que además es más transversal eso quizás refleje algo de madurez de nuestra sociedad refleje algo digamos positivo que a veces en la crispación del escenario electoral perdemos de vista las campañas en general se hacen con poesía como se dice y luego se gobierna con prosa y probablemente en marzo ahí empecemos a ver bastantes más puntos en común entre las dos coaliciones que las diferencias hoy que quizás en la superficie se exageran pero que en lo subyacente son menores bien Aldo Lemo muchísimas gracias por esto gracias ahora cuando son las 9 y 37 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera